Bueno, hoy vamos a leer este libro que me recuerda una anécdota bonita que, como siempre, les he leído a mis chicos. Y cuando Alex, creo que estaba chiquito, una noche digo, léame este, léame un libro. Ay, no leo, Alex, hoy sí estoy cansada. Ala, no, léame un libro. Va, tráeme uno, pero sin palabras. Y, pero yo un poco por molestar, ¿verdad? Y, ok, y se fue. Y regresó. Aquí está. Y, bueno, en efecto, teníamos este libro que está creado por Istivan Bandia. Y, además, ahora que estamos en épocas de Zoom, hasta viene también al caso. Entonces, este libro se llama Zoom. Y es así. ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¡Oh! La cresta de un gallo. ¿Y dónde está este gallo? ¡Oh! Lo están viendo a través de la ventana. ¿Y dónde están los niños? Adentro de una casita. ¿Y dónde está la casita? ¡Ay! Es en una granja. ¿Y dónde está esta granja? ¡Ay! Es parte de una comunidad. Y, ¿dónde está esta comunidad? ¡Ay! Como que en un jueguito de mesa. ¿Y dónde está este jueguito de mesa? Pues, como que en la portada de una revista. ¿Y dónde está esta revista? ¡La tiene un niño en su mano! ¿Y dónde está el niño? ¡Oh! ¡Miren! Como que en un crucero. ¿Y dónde está este crucero? ¡Está en alta mar! ¡Ay! ¡Pero aquí hay unas letras! ¡Qué cosa más rara! ¿Dónde está este crucero? Pintado en el lado de un autobús. ¿Y dónde está este autobús? Se está viendo por una tele. ¿Y dónde está la tele? ¡Ay, Dios! En el medio de un desierto. Que la está viendo ahí un cowboy. Pero el cowboy está dibujado en una postal. De una carta. Que está en una isla. Lejana. Y esa isla. ¿Dónde está? La están viendo. Desde un avión. Y este avión. Lo miramos. Desde afuera. Más afuera. La galaxia. Más afuera. ¡Wow! Este fue un zoom out. Y si venimos de regreso. Podemos hacer el zoom in. ¡Uh! Para adentro. Al avión. Que mira la isla. Donde hay unas personas. Que tienen una carta. En su mano está. El cartero. El cartero. Tiene su mano. La carta con el sello. Y en el sello hay un vaquero. Viendo tele. Y en la tele. Hay una imagen. De New York. Donde va un bus. Y en el bus. Hay un dibujo. De un barco. Y en el barco. Va un niño. Y el niño. Tiene en su mano. Una revista. Que tiene. Un dibujo. De una granjita. De un pueblito. Y en una casita. Del pueblito. Allá al fondo. Hay unos niños. Por la ventana. Viendo un gallo. Y esta. Es la cresta. Del gallo. ¡Fuuu! ¡Zu! ¡Uh! Y otro día. Entonces. Tal vez. También. Tenemos. ¡Rizu! ¡Bye, bye!